Para las chuletas empanadas, chuletas de cabrito lechal, huevo, leche, un poco de harina, pan rallado, cereales, ajo, comino molido y tomillo seco. Y para el risotto, arroz, vino, también ajo, queso para rallar, caldo de carne, perejil fresco y setas de temporada. No le pongo sal ni pimienta. ¿Sí? ¿Sí está ya humeando? Sí. No le pongo sal ni pimienta, se la pondré después cuando la partemos. Ponemos todas de golpe y prácticamente cuando echemos la última empezamos o a dar la vuelta o a apartar. Como son muy finitas, yo creo que no va a hacer falta ni que le demos la vuelta. ¿Veis? Solo la hacemos un poquito. ¿Veis? Con este golpe doy vuelta y aparto. Como os he comentado antes, ahora es cuando las voy a salpimentar aquí. Retiradas ya del fuego, salpimentamos. La pimienta totalmente opcional. El ajo le doy un corte por la mitad para que tenga base, para que no se mueva. Y ahora lo que vamos a hacer es una bechamel y aquí, igual que yo le pongo ajo, vosotros en casa si queréis, le podéis poner también puerro, le podéis poner cebollita, pero todo tiene que estar bien picado. Dos dientes de ajo picados que añado. Como veis lo he retirado del fuego, si no, el ajo automáticamente al echarlo se nos quemaría. Aquí y lo vuelvo a poner al fuego. No nos importa si se tueste un poquito. Por ejemplo, la salsa verde no queremos que se tueste porque quede la salsa blanquita, en este caso no. Leche y harina. Y ya sabéis que aquí la bechamel la hacemos a ojo. Cuatro cucharadas generosas, unos 100 gramos. Vamos a ver. Porque además voy a decir una cosa, mira. Echamos todo. Y hoy voy a hacer un poquito más de bechamel de la cuenta para que veáis en qué podemos aprovechar muy fácil, muy fácil, esa bechamel sobrante. Y vamos añadiendo leche. Como veis no hace falta que la leche esté caliente, lo otro frío. Muchas veces se dice, no, es que para que salga perfecta, para que salga perfecta es un ingrediente que se llama cariño, que ese no puede faltar. Que se vaya toda la leche siendo absorbida. Y ahora, aquí, mezclamos, mezclamos y cuando vemos más o menos, veis que toda la leche ha sido absorbida, volvemos a añadir leche. Vamos mezclando. Ya está hirviendo. Seguimos mezclando para que ese líquido que hay quede bien, 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 bien mezclado. Y dirá, yo no quiero estar ahí. Vais mezclando al principio, cuando hacéis una bechamel y echáis el líquido frío, parece que os cuesta trabajo. No os preocupéis, dejar que el líquido empiece a hervir. Hasta que toda la leche esté bien, bien, bien integrada. Mezclo aquí. Llega un momento en el que vais a ver, a ver, ya está empezando a hervir, pues ahora ya se empieza a integrar bien. Vamos mezclando, vamos mezclando. Veis que muevo las dos manos. Con una voy moviendo la varilla y con otra vamos moviendo la sartén, para que se vayan todos los sabores y todas las texturas, sobre todo, integrando. Bueno, ponemos sal, un poquito, porque os recuerdo que ya le hemos puesto sal a la carne. Un pelín de sal, pimienta no le voy a poner y le ponemos comino. Mirad, un pelín de comino. Ahí, comino molido. Ahora vais a ver cómo ya se transforma. Pongo ahí, esto, lo extendemos por el plato bien, hacemos así, ahí está. Chuleta, le pongo un pelín por encima, veis que el tallo lo dejo, el tallo, vamos, el hueso, lo dejo fuera. Hacemos así, no hace falta que quede toda, toda impregnada. Y nos traemos. Si veis, por un lado no tiene, no os preocupéis. Simplemente vamos poniendo un poquito. Chorizo, el que queráis, chorizo, pechuga de pollo, el ingrediente que queráis, gambitas picadas. Bueno, gambitas picadas no, carne y pescado en este caso no. Pero chorizo, por ejemplo, os lo recomiendo. Ponemos el chorizo, mezclamos un poquito, hacemos así, que nos ha sobrado, veis, Chamel. Y automáticamente, en un momento, no hace falta, está frío, se ha enfriado un poquito. En un momento vamos a tener preparada una masa de croquetas de chorizo. Mirad, siempre, masas de bechamel, como cuando hacemos crema pastelera, igual. Cubiertas con plástico, cortamos y evitamos así la formación de costra. Tres dientes de ajo, a mí me gusta ponerle mucho ajito a este risotto, como veis. Ponemos tres dientes de ajo y setas, que tenemos de varios tipos. Por ejemplo, está la shiitake, portobelo y shimeji. Aquí cortecitos así, como en tiras. Añadimos setas, sin miedo, ¿eh? Es guarnición, con un vaso aproximadamente, tenemos suficiente. Echamos, mira, mira qué pinta tiene esto. Echamos el arroz. Hecho vino dulce, vino dulce, a mí me gusta ponerle vino dulce, pero quien quiera ponerle, por ejemplo, un poquito de vino blanco, un vino oloroso, una manzanilla, perfecto. Yo le pongo un poquito de vino dulce, que me gusta. Y en cuanto se evapora, que ha perdido la fuerza el alcohol, añadimos caldo. Pero el caldo no lo añado de golpe, me interesa ir moviendo el risotto, para que vaya soltando el arroz fécula. Entonces, añado un pelín de arroz, de arroz, perdón, de caldo, ¿veis? Y voy moviendo. Y ahora lo que estoy haciendo es que el arroz suelte fécula y quede el arroz de esa forma cremoso. El risotto lo hemos estado moviendo, apago fuego y veréis qué fácil terminar nuestro risotto. Queso de cabra artesano. Rallamos sin miedo risotto de setas. ¿Recordáis? Importante, ¿eh? Mover, ir moviendo el risotto mientras se va haciendo, para que se nos quede cremoso. No hace falta ponerle nata, no es necesario. Perejil picado, mirad. Bien de perejil picado. Eso lo vamos a mezclar. He apagado el fuego, importante, está el fuego apagado. Y vamos a tener el queso dándonos cremosidad, porque el risotto no es un arroz pasado. Nada de eso, ¿eh? Cereales que teníamos aquí, lo pongo en papel sulfurizado, en papel vegetal, paso rodillo. Es muy fácil porque son muy tiernos y mirad lo que tengo. Cereal molido. Pues este cereal lo hago así. Lo he hecho con el pan rallado y tomillo seco. Y ya tengo, pues, un sabor diferente. Vamos a tener un empanado diferente. Mezclamos bien. Pan rallado, el cereal molido que le da un toque extra crujiente y el tomillo. No le pongo nada de harina a este empanado, porque ya la harina la tiene la bechamel. Y cogemos tal cual. Metemos en el huevo, por los dos lados un poco. Pongo aquí y tapo. Si veis, no hace falta empanar el, digamos, el hueso. Cogemos, mirad qué fácil. Echamos aquí, que se vayan haciendo. Como estaban un poquito crudas, entre que se va dorando. Nuestro rebozado empanado especial. Y se van cocinando, pues tenemos todo en su punto. Risotto marchado y chuletitas marchando. ¡Gracias!